73 millones y 7.000 puestos de trabajo son las cifras del nuevo plan de empleo del Gobierno de Castilla-La Mancha, una estrategia que en esta edición ha vuelto a involucrar a las cinco diputaciones de la región, que aportarán un total de 25 millones de euros y cuyos máximos responsables han coincidido en comprometer su lealtad institucional. Esas personas vulnerables puedan tener una oportunidad, ellos y sus familias, pero también que los municipios y especialmente aquellos más pequeños puedan sacar adelante proyectos. Se hace un esfuerzo muy grande por trasladar este tipo de iniciativas para precisamente paliar algunas situaciones de gran vulnerabilidad. El que tengan esa componente de lucha contra la despoblación, que un tercio de los planes vayan a esas zonas de alto riesgo, pues es fundamental. Todas estas políticas, el plan de empleo, supone una política importante frente a la despoblación, porque supone que muchos ayuntamientos que no tienen ni un solo empleado puedan tener un empleado. Para limpiar las calles de su pueblo durante el verano. Esa sensibilidad con quienes más lo necesitan motiva la implicación y el entendimiento entre diversas administraciones. Esta nueva edición plantea incentivar la empleabilidad femenina y en zonas despobladas, además de vincular parte de los contratos a procesos de formación, con la novedad de que abre la puerta a la colaboración empresarial para su puesta en marcha a lo largo de todo el territorio. Son 133.000 las personas desempleadas que buscan una oportunidad de empleo en nuestra región, pero hoy me gustaría poner el acento, que es la gran novedad que trae este nuevo programa activo por el empleo, de las personas que no cuentan con la formación o la cualificación necesaria para encontrar una oportunidad laboral acorde a sus necesidades personales y laborales. La realidad es que aquella situación la hemos ido dejando atrás, es un esfuerzo de todos, lo cual no quiere decir que esté todo arreglado, simple y llanamente nos ha permitido ir utilizando los planes de empleo de la comunidad autónoma para los fines que realmente casi todos teníamos en la cabeza en un inicio, que es para resolver el problema de empleabilidad de la gente que más difícil lo tiene en España. Los ayuntamientos interesados tienen ahora hasta el 3 de noviembre para presentar sus proyectos de cara a beneficiarse de una estrategia cuyo origen se remonta a 2015 y que con 500 millones de euros invertidos ha servido para crear un total de 70.000 empleos.